Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin AMRB003 y bueno, como dice el título de esto, tecnología aeroespacial y ADN de competición bueno, con este Hypercar, Aston Martin aúna su experiencia en competición con la última tecnología aeroespacial y bueno, ahora vamos a hablar de aquello por fin ya se conocen todos los detalles del Project 003, el hijo del Valkyrie entre comillas y el tercer Hypercar nacido de fruto de la colaboración entre Aston Martin y Red Bull como ocurre con el resto de propuestas, estamos ante un deportivo con motor central que hereda algunas soluciones empleadas en la competición bueno, solamente 500 unidades habrá para garantizar la exclusividad de un modelo que no es tan radical como el Valkyrie porque tiene un enfoque algo más práctico y bueno, aún así no se ha escatimado en su desarrollo incluye la tecnología aeroespacial FlexFoil validada por la NASA que se ha implementado en esta propuesta automotriz y bueno, esta tecnología permite cambiar la carga aerodinámica del auto sin modificar los elementos de la carrocería todo ello para no perjudicar el diseño y un comportamiento dinámico a altas velocidades esto incluye fibra de carbono y una estructura monobloc y bueno, una de las mayores diferencias entre el Valkyrie y el AM RB-003 es el tamaño de la cabina además para facilitar el acceso cuenta con puertas de apertura tipo alas de gaviota que también abren un hueco en el techo y bueno, para crear más espacio entre el conductor y pasajero la consola central se ha ampliado mientras que el maletero para el equipaje está situado detrás de los asientos en todo el diseño del interior que se ha tenido muy en cuenta la llamada ergonomía de Apex que se basa en la cuidadosa colaboración de los elementos dentro del habitáculo por ejemplo, hay una pantalla multifunción montada en la columna de dirección y permite la mejor vista posible a través del volante y bueno muchos de los componentes del habitáculo están hechos con impresora 3D con el fin de ahorrar peso una técnica que se utiliza por ejemplo en la consola central y que se combina con el sistema CAD que permite crear formas hasta ahora muy difíciles y previsualizar previsualizar eso quiere decir el resultado por computadora y bueno según ha confirmado Aston Martin los detalles técnicos del AMRB003 se irán desvelando de forma paulatina si bien está decidido que monte un nuevo motor híbrido turbo V6 que la marca regresó que la marca al regreso de la marca que marca al regreso de la marca quiero decir a sus propios profesores incluye un sistema de lubricación específico llamado Nexcel ya probado en el vulcán durante las 24 horas de Nürburgring donde demostró su rendimiento será la primera vez que se utilice en un automóvil de carretera y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau